Unicornios, hoy no ha sido mi día de suerte para grabar, hoy hasta el delineado me quedó raro, alejenlo, ok, no lo vean Para todos los que extrañaban este fondo, pues aquí está Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más, yo soy Raj, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, hola El día de hoy, como dice el título y como yo se los había prometido mucho, yo les voy a contar qué tal fueron mis vacaciones en Cancún Señores, ya a mí hasta el deseo de subir este video se me estaba quitando porque es que dejé pasar muchos días, lo sé Pero no importa, más vale tarde que nunca, es un dicho que se dice aquí en mi país Unicornios, quiero contarles que Cancún es mágico, o sea, a mí me encantó Y para los que no están enterados, otra vez no vieron mis redes sociales, que esto está muy, muy mal, deberían de seguirme por todos lados Estuve en Cancún para mi cumpleaños y el cumpleaños de mi esposo también Yo cumpleaños el día 8 de agosto, lo sé, lo sé, casi está pasando agosto y ahora es que me va a subir este video, pero no importa, no importa Y bueno, pues, Uisi, que es mi esposo, cumpleaños el día 13, así que juntamos los dos cumpleaños, que realmente fue el 1 de agosto Y fuimos a Cancún y como primero es lo primero, señores, pasé un trabajo gigante porque tuve que hacer escala en Panamá O sea, que el vuelo mío duró como 12 horas, yo creo que cuando yo llegué a mi destino Pero no importa, llegué, llegué bien, llegué cansada, me dormí, nos hospedamos en el Hotel Hard Rock de allá de Cancún Y bueno, pues, allá mismo planeamos todas las cosas que íbamos a hacer, solamente estuvimos 6 noches Así que el primer día planeamos como que todo para empezar al día siguiente Y yo no sabía que en Cancún, bueno, no me había documentado antes de, habían tantos cenotes Para los que no saben lo que son cenotes, son como piscinas subterráneas Bueno, hay algunas que son subterráneas, otras no, pero eso es bellísimo O sea, no es agua de un río, pero tampoco es agua del mar Es una cosa como que mágica, de verdad que sí, eran demasiado, demasiado bellos Así que nosotros fuimos a Tulum y nos llevaron a 3 cenotes El primer cenote, yo no me tiré, obviamente, porque es que yo no sé nadar Aunque te ponen un chaleco, salvavidas y todas las cosas O sea, yo dije que no es que yo las alturas que me tire cae al agua O sea, no Pero Wisi no, Wisi privó en pececitos y se tiró en todo Ese sí que se lo disfrutó todo Entonces, en ese mismo tour que hicimos a Tulum Nos llevaron a un segundo cenote Y yo tengo que decirle a ustedes, tengo que confesarles Que yo le tengo miedo a los peces O sea, es que no eran peces normales O sea, yo creo que aquí también hay Porque he visto spa que lo tienen Los peces de allá te comen la cutícula y la piel muerta O sea, que ellos vienen y devoran tu pie o tu mano o tu cuerpo completo Bueno, realmente no Pero yo sentía que iba a ser de esa manera Y como que cuando tú entrabas a un pie Todos los pececitos venían y te rodeaban y querían como comerte todo Y yo no puedo tener esa sensación de que cosas anden andando por mi cuerpo Así que en ese cenote yo no me entré Y cuando fuimos al tercer cenote Que fue el más bello de todos O sea, en serio Miren qué belleza Esto era demasiado bello Yo me río porque voy sin una de hijos De que es que esto es tan lindo que yo no quiero ni siquiera entrarme Y yo es que sí, tú vas a arruinar la naturaleza Pero no, ya, fuera de broma Era demasiado, demasiado bello Todo era demasiado bello Y miren lo que a mí me pasó con los pendientes y cosas Y tengo que decirles, por favor, no se burlen Estas son cosas que le pasan a todo el mundo O eso yo espero Que yo no sea la única que me deje un ataque de miedo como ese que me acabo de dar Ellos siempre vienen No, 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 no No, yo no No, no, no Casi ahí Casi ahí Que ellos vienen, que ellos están limpias No, no, no Lo sé, viendo bien el video me siento como que medio avergonzada Señores, pero es que en serio No, esperense, yo tengo que explicar qué pasó en ese video Número uno El salvavidas tenía como que unas cintitas que me rozaban el cuerpo No sé, cuando me metí al agua yo sentía que eso me estaba tocando Y yo pensaba que eran peces grandes que estaban tocándome Y me dio un ataque de miedo Y bueno, pues lamentablemente me salí Sí, tuve demasiado miedo, no aguanté Y seguimos nuestra ruta Y fuimos a un seaplane Que el fondo era como que un lago El lago era demasiado, demasiado bello En serio que sí Aunque Luis y yo vimos algo que se movía en el lago Ellos vieron que no eran cocodrilos Pero yo te dije, explíquenos qué era Porque era una cosa súper rara, parecía como una culebra Y yo tenía un poquito de miedo Porque cuando te lanzabas el zipline Te dejaba como que en el otro extremo Y de ahí venías como que en un barquito Del que tiene el remo Entonces te dan uno como que para pareja Y Luis y yo veníamos Y yo dije, es que si yo caigo aquí adentro Yo sé que yo me voy a morir Y yo venía así como que dura Pero la verdad es que la pasamos súper, súper bien Aunque descubrí que le tengo demasiado miedo A algunas cosas Como por ejemplo esos peces como persona Así que fuimos a la parada 23 Creo que así se llama Que es como que el centro de Cancún Donde están como que las ferias Y ese tipo de cosas Así que muchos de ustedes por Instagram Me dijeron que tenía que ir a Xcaret Que Xcaret era lo último Que era lo máximo que yo debía de ir Entonces como estábamos allá Aprovechamos y fuimos Y apartamos un tour para el día siguiente Señores, tengo que decir que Xcaret es lo máximo Pero lo máximo de lo máximo que te mata O sea, ese parque es tan, pero tan, pero tan grande Que a Uisi se le hincharon los pies Y a mí las piernas O sea, las piernas no se me hincharon Pero me dolían demasiado Y no se teníamos acceso Porque compramos el pase completo Y que para quedarnos hasta las 9 de la noche Que era el último Y había otro que te podías ir a las 5 Después de haber pasado tanto trabajo Porque era que había demasiada gente El parque es gigante Hace una calor impresionante Nosotros decidimos abordar la misión Y salir a las 5 Pero allá conocimos un museo Que tienen como que de un rancho Eran como que cosas de un rancho antiguo Y la verdad era muy lindo Aunque a mí me daba mucho miedo Yo pensaba que yo era la única Y que yo estaba más miedosa que nunca En este viaje Pero la verdad es que no Puse algunos clips en Instagram Y eran como que habían Así como que muñecos De personas Y tú como que ibas entrando Muy tranquila Al rancho Y como que te topabas una gente De repente Entonces eso me tenía como Por un poquito de miedo Pero no miedo que no entré O sea, yo entré y me gustó Y me encantó y todo eso Pero bueno Aparte de eso También habían como que Aves, flamingos Yo nunca había visto uno en persona Había Manatí Manatí Creo que se llama Jaguar O sea, había de todo Habían aves de colores Ahí había de todo Pero lo que Wisi y yo Más disfrutamos Era un río O sea, el río Le daba como que la vuelta Casi al parque Era larguísimo esa cosa Y nosotros Pues nos la pasamos ahí Te ponen como que Un chaleco salvavidas Y tú vas como que relax El río completo Y es de una agua Muy cristalina Y eso estaba demasiado Demasiado chulo Y nos gustó muchísimo Ok, lo siguiente que teníamos Era ir a Islas Mujeres Pero como ya estábamos Tan cansados de Xcaret Lo perdimos Así que tuvimos que armar Nuestro propio plan Y nos fuimos A montar nuestras cositas Que van por el aire La verdad yo pensaba Que eso era más extremo Y yo iba como que preparada Así como que mi bucket list Tachado Porque yo pensaba Que eso era como Más o menos Lanzarte de paracaídas Yo sé que no era lo mismo Pero creía que iba a tener Una sensación como que así Súper extrema Y la verdad es que no Fue súper relajante Fue súper chulo Me encantó Y bueno pues Nos pasamos ese día Como que montando el esquí Aquí Estás solitas Mira esa bata Ay mi madre Yo me puedo devolver No tú no te estás alejando nada Bye Bye Si me dejó Y bueno pues Como ya yo había descubierto Que le tenían miedo A los pececitos Al siguiente día No quise ir a bucear Yo me quedé en el hotel Aproveché Me fui de shopping Fui para los malls Hice de todo señores En Starbucks Me conocí un amigo Que era un señor Y estábamos hablando Y el señor se quedó durmiendo Así como que de repente Y yo dije Y en la tarde Hicimos snorkel Señores Ahí me tocó perder el miedo O sea Después que estábamos adentro Ya adentro Botado Yo me doy cuenta Que los peces Eran de este tamaño Cuando yo me pongo los lentes Que yo hago así Para abajo Y veo todos estos peces Rodeándome Ustedes saben que yo me puse mala Y me subí al botecito Y realmente los peces No hacen nada Yo prefiero esos peces Que eran grandes Y no los chiquitos Que te comen Porque esto Como que se te acercaban Pero no te tocaban Así que Eso no me dio miedo Bueno me dio miedo Pero Lo superé Y fue muy 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 Divertido La verdad Es que no me arrepiento Y me gustó mucho ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta esta chiam 2016! ¡Hasta esta chiam今年! Y bueno, una de las últimas cosas que hicimos fue ir a Chinchen Itza. Chinchen Itza es una de las 7 maravillas nuevas del mundo y la verdad es como que es mágico, o sea, es una energía súper chula y fue súper súper bien. Nos fuimos también en un tour, o sea, nos fuimos desde las 7 de la mañana, llegamos al hotel casi a las 8 de la noche o a las 7 de la noche, creo que fue algo así. Yo sé que fueron casi 12 horas, no teníamos muchas imágenes, como que fotos y cosas así, que fueron estas, pero la verdad fue muy muy cool. Y eso fue lo último que hicimos, al otro día ya nos regresamos. Yo espero que este video les haya gustado, que hayan disfrutado junto conmigo de mis pequeñas vacaciones y nos vemos en el siguiente video. Por cierto, este domingo no vamos a tener video, lo vamos a tener el viernes, así que ya saben, siguen siendo dos videos a la semana, solamente cambio un poquito el horario. Ya, ahora sin más, me despido, los quiero mucho, 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 suscríbete, regalame un like.